Para hallar el máximo común divisor nos preguntamos, ¿estos dos números se podrán dividir entre un mismo número? A ver, ¿entre 2? No, porque para que se pueda entre 2 deben terminar en cifra par. Pero entre 3 sí. Entre 3, 33 y acá entre 3 es 3. Todavía se pueden entre 3. Entre 3 es 11 y acá entre 3 es 1. Acá termina porque 11 y 1 ya no se pueden dividir entre un mismo número que esté por acá debajo. Así que fin. Y ahora multiplicamos lo que quedó por acá. 3 por 3 es 9 y esta es la respuesta.